Juanito, ¿qué crees? Que me fui a Los Ángeles, California. ¿Ah, tú has ido a Los Ángeles, California? ¡Uy, yo también sé! Es más, yo ya hasta sé hablar inglés. ¿Ahí sé sin inglés? A ver, dime una palabra. Thank you, wonder. Sí, momento, momento. Los dejé impresionados. Otra. Otra. Orange, ¿no? A ver, sí, sí. Ahí tengo una oración. Eh, espérate, ya sé decir mi nombre. A ver. Free Juanito. A ver, una oración. Open the door. Open the door. Open the door. A poco, a poco. Open the door. No, ¿qué es la puerta? ¿Abrir la puerta? ¿Puerta abierta? Ah, abrí la puerta. A ver, otra puerta. Closet the door. ¿Lo no? Closet the door. Closet the door. Pero si se habla inglés, no, pero eso no se fijáis. Puerta cerrada. Ah, puerta cerrada. Sí, cerrada. ¿Se acerra? Bueno, yo se habla inglés. ¿Están pensando que se habla inglés? Pregúntame otra cosa. Por el principio. Por el principio. ¿Este es tu inglés? Pues ahora está más fácil. ¿Qué pasa? Puerta medio abierta. ¿Y si sabes hablar inglés? Así ya me sé los colores. Ya saben los colores. Yo también, los niños se los saben. Pero no se los saben así. ¿Y tú cómo te los sabes? Como todos ellos. Así. ¿Y lo mismo? Es más, ellos van a la escuela. Ah, yo también voy a la escuela. Yo también. Y yo soy el primero. ¿Es el primero? A ver, tricolita es el primero. Y salir corriendo al recreo así. Así, vale. ¿Y qué te le enseña la maestra? Pues nada. Siempre yo pantalón, mirate, en dos. ¿O se quise? A la clase. Se quise. No sabe nada. ¿Y por qué es que no sabe nada? Él no preguntó nada. ¿Y por qué? Fíjate, la otra vez un cuateñón. Y es al que le dijo. No, pero después a mí. Ajá. Párate, tricolito. Me paré. Ya nomás, ¿para qué no digan esto? Ya me paré. Entonces, ¿qué me dice? A ver, tricolito, ¿cuál es la capital de México? ¿Y qué le contestaste? Ay, usted siendo maestra no sabe. Y ahora me pregunten. Digo, yo apenas doy. Por eso voy a la escuela, para aprender. Me cuento, la maestra de esas son las preguntas. No, es que ella le preguntó a la maestra, no sabe nada. ¿De qué sirve su salario? Esto es normal. Luego su salario. Bueno, ya. ¿Cómo te llamas? Yo como mi papá. ¿Cómo te llamas papá? Gracias, como yo. ¿Y cómo te llamas? Como mi abuela. ¿Y cómo se llama tu abuela? Ay, pues como mi papá. Y como mi papá. Pero bueno, para que entiendas. Porque eres un burro. Ah, pues tú serás la burra. Vamos a ver. ¿Cómo te puso el padre? De cabeza y con el televisor por arriba. Por ejemplo, en tu casa, ¿cómo te llaman? A gritos. Y dice, ay, ay, ay. ¿Qué te dice la maestra? No brincen las bancas o te reportan la dirección. Bueno, mejor lo dejamos así. ¿No quieres saber mi nombre? Sí. Ah, pues ya lo has dicho. ¿Por qué te preguntan? Yo me llamo... Jaláome la jaula Jaime. Jaláome la jaula Jaime. Oye, y a propósito. Ya que estás aquí, quiero que me des noficia de cómo está mi rancho. Tu rancho, en tu rancho. No te preocupes, todo está bien. Todo está normal. No hay ninguna novedad. ¿Ninguna novedad? No hay ninguna novedad. ¿No hay por qué preocuparse? No, a pesar de que Perico se murió, no hay ninguna novedad. Oye, oye. ¿No hay novedad? ¿Y dice que se murió mi Perico? Sí, el S. Perico. ¿Y por qué se murió? Pues comer carne. El muy soso que se come la carne. Jalito, a los Pericos se les da galletas la carne. No, pero yo no le di nada. Solito golo y se fue a comer la carne. ¿Y cuál carne? De los caballos que se murieron. ¿Cómo? Sí, los de carrera, esos de agarraba. ¿Has que murieron los caballos de carrera? Sí, de carrera. ¿Y el Perico? Y el Perico. Oye, ¿qué hiciste con los caballos? Nomás los agarré tantito para cargar agua del río a la alpaca. ¿Cómo? ¿Y para qué el agua, si aquí hay potable? Pero es que no había agua potable, o sea, no alcanzaba, no era lo suficiente. ¿Y por qué no era lo suficiente? Para apagar el gran incendio que se encendió tu casa. ¿Y para apagar el incendio? De tu casa, pero no hay ninguna novedad. No te preocupes. Oye, pero si en la casa hay luz eléctrica. ¿Y qué tienes de malo? Pues para el incendio, no, es porque no había luz. El incendio es porque se cayó un sirio del velorio. ¿Cómo sirio del velorio? Sí, del velorio, que se murió tu señora. Entonces, tu señora se murió. ¡Ah, te esperas, se murió tu señora! ¿Se murió, mi señora? Sí, se murió. ¿Y por qué se murió? Pues del susto. ¿Y de cuál susto? Pues de tus cuatro hijos. ¿Qué tienes de mis hijos? Que se murieron ahogados. Cuando estaban acarreando el agua con los caballos, se quedaron los, los, este, los esos cuates. Pero si no dices que no pasó nada. No. Pues mira, mejor yo me mato. Pues no, no te mates. Y me quito la vida. Pero ¿por qué te vas a quitar? Sí, yo me voy a quitar la vida. No, espérate, espérate, hombre. ¿Cuál es la... ¿Qué? ¿Por qué? Ya, para que este mundo ya no me interesa. Entonces mate el mundo a mí. Pero es que decir que yo... No te mueras, hombre. Total, si quieres, yo te mato. A ver, espérate. A ver, señor. Yo por mí mismo me mato. A ver, sé como los japoneses, eso, así. ¿Cómo se? Los niña. Así como el niño que llegó bien contento con su papá. Y dice, papá, papá, yo soy niña. No, hijo, tú eres hombrecito. No, papá, yo soy niña. Que no, hijo, que tú eres un hombrecito. Que no, que yo soy niña. La barra del señor y lo lleva por su mamá. Mi amor, pregúntale qué es. A ver, hijo, ¿qué eres? Niña, mamá. No, hijo, tú eres hombrecito. Que no, mamá, que yo soy niña. Y total, lo llevan con el abuelito, con el niño, con el padrino y con todo. O sea, niña. Y ya niña. Y le dice, a ver, hijo, porque eres niña. Yo soy niña. No, más niña. ¡Iñá! 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 Lo que pasa es que me quieres tomar el pelo. Es que sí, ya ni tienes niña. Lo cierto es que fíjate bien. Tú no te debes matar. O sea, tu perico se murió. Sí, tus caballos se mueren. Ajá. Tu señora se muere. Ajá. Tus hijos se mueren. Se quema tu rancho. Bueno, casi todo. O sea, para qué. Pero todo eso no es falsa. ¿Qué pasó? Pues, qué pasó, lo venía yo soñando ahorita que venía en el camino para acá. Entonces, ¿cómo? No, no, no era así. Oye, ¿qué peso me has quitado de encima? A ver, dame. ¿Cuál? ¿Qué peso? No, no, no. Mira, mi abuelito. Te voy a hacer con tu abuelita. No, si mi abuelita está bajo tierra a tres metros. Ah, ya se murió. No, es que ella es minera. No, 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 no.